¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Yo soy Eliseo. Yo soy Yutzi. Y juntos somos Ey Álvarez. Y el día de hoy, pues, de tanto pensar qué íbamos a hacer, llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer un nuevo reto. ¿No es así, Yutzi? Así es. Como vimos que a ustedes no le tienen amor al prójimo y que les gustó vernos sufrir, entonces vamos a hacer un reto. Es bastante sencillo, consiste en hacernos preguntas o plantearnos una situación a la cual debemos responder. Esto sin usar la palabra sí y sin usar la palabra no. Si usamos esta palabra, pues estamos obligados a darle una mordidita al chile. Tenemos chile jalapeño y chile habanero. Vamos a ir intercalando. Vamos a empezar obviamente con el chile jalapeño como para ir entrando en calor en la situación. Y posteriormente nos vamos a ir con los chiles saballeros. Bien. Entonces, empezamos, ¿no? Va. Bien. ¿Quién empieza? Tú. La situación es la siguiente. Tienes una cita con tu mejor amigo. Llevan mucho tiempo sin verse y siempre le cancelas. Y el día de la cita, tu crush te escribe que sí te puede ver. ¿Qué le dices? Le agradezco mucho. Le agradecería mucho que me haya invitado, pero pues le digo que... Gracias. Que sigan participando y suerte para la próxima. Otro día con más calma. Vámonos. Alguien, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? Es que me veo comiendo. Va. ¿Has viajado? Por supuesto. Me gusta mucho viajar. Claro. Aquí tengo una duda. ¿Podemos usar las palabras al momento de plantear la pregunta? Sí, puedo decir las palabras cuando yo entiendo. Pues se supone que sí, ¿no? Porque se... ¿sí? Sí. ¿Sabes en el video? ¡Ay! 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 Tanto de timarte y fui timada también. Sí, sí, sí. Recordamos esa parte. Como que nunca pasó. Siguiente pregunta o situación. Un día me veo preparando un chile. ¿Te ha sido de pinta en alguna ocasión? Lo he intentado, pero me dio miedo porque me podían descubrir. Así que rechacé la oportunidad. Muy bien. Cuéntame. Supongo que te gusta el teatro. ¿Qué es lo que más te gusta? Es aprender público. Cuando estoy interpretando el personaje, me gusta transmitir las emociones, los sentimientos y que cuando finalice todo, te digan, ¡ay! Me gustó tu participación o interpretaste bastante bien el personaje. Eso. mira, qué clarito y sin decir las palabras. Dije que creo que no. Dije que creo que no. ¿Cómo? Ya dijiste una palabra. ¿Ya está teniendo provecho? Diablo, señorita. Cabe mencionar que durante las preguntas, mientras nosotros preguntemos, o Demos respuesta A cada una de ellas Tampoco podemos decir las palabras Están prohibidas Por eso tienen que comer Está bueno ¿Está rico? ¿Qué es un sabor que esbolear? ¿Me volvería a comer? Muy bien ¿Quieres darme a mordir? ¿Quieres darme a mordir? ¿Quién dijo que va a decir? ¿Para qué es que soy bueno? Porque ya debería tocar el habanero Pero bueno Vamos a la siguiente ¿Viste ayer a tu novio? Ayer vino a mi casa ¿Ah? Así es, vino a mi casa ¿Alguna vez? ¿Te ha rechazado alguna chica? Muchas ¿Qué sentiste? Pues es que cuando Estás empezando en esta situación De Ay, el enamoramiento Y conquistar Pues Afecta poco Porque El enamoramiento Es poco Hay un sentimiento Ay, como Bueno, otro todavía Vamos a hacerle a la tercera Se me hizo agua a la boca ¿Está buenísimo? Bien Bien Digo, digo Te digo Este, bien ¿Tienes alguna fobia? En caso de que tu respuesta sea afirmativa ¿A qué? Podría ser La soledad Me causa miedo Ah, muy bien 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 salvada Siento que lo voy a perder Siento que lo voy a perder ¿Cómo? Decías Déjame te decir ¿Qué sientes? ¿Qué? Te lo sigo ¿Qué sientes? En principio ¿Está rico, ¿verdad? Sí ¿Cuánto lleva azul? No sabes que si los dientes pierden ya ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Mmm Salvo Siento que el mío fica más que el tuyo ¿Te gusta tu trabajo? ¿Cuál de todos? Porque tengo En el que invierte más tiempo Porque tengo tres trabajos ¿Verdad? Así es ¿En el que invierto más tiempo? Escuchale De hecho, me gustan los tres Qué buena onda Así es Me toca ¿Te arrepientes de haber elegido la carrera que estás estudiando? En algún momento lo sentí Pero ahorita estoy contenta Ya la he aprendido Muy bien ¿Te gustaría viajar este año? Afirmativo, pero Es negativo La posibilidad es nula Me gustaría Pero por la pandemia Pues La oportunidad de viajar es Nula Qué pena ¿Quieres probar el chile abandino? Nada Así Es que eso de enchilarse es una sensación bien chica Yo iba a agarrar el otro Pensé que comí más picante Que tú Pero O una de dos O el primero que comirse O el primero que comirse Continuamos ¿Haces ejercicio actualmente? Afirmativo Procuro hacer al menos Cinco veces a la semana A veces es más Digo, a veces es menos Muy pocas veces Y tú ¿Haces ejercicio? A veces De vez en cuando, meramente Muy bien ¿Más? ¿Es áraba, no? Si, ahí está, mira el chiquito Te dice Si, ahí está, mira el chiquito Te dice Me pongo una pregunta No estoy rezo No estoy rezo Tengo que volver al habanero Tengo que volver al habanero Me va a costar y al golpe No creo No creo No creo A su madre Bien Bien Ahí va Ahí va Me va a costar Capeligadas También no me gusta Que me tome la lengua Es que no se riquita Todo El Hito que lo saca El habanero me brincó en la cara Y me está ardiendo Rápido ¿Quién va? Ya se hace mendido Ah, me marié Ah, madre Como salga ¿Quieres aguantar más? Es otra de estas Ah, me espérate Ya no puedo Yo no puedo Yo Me he aguantado tomar agua Me voy a seguir aguantando No puedo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? 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 Chígetelo No es tequila, padre Ay No es tequila, padre Sí El deseo ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? Sí No respondiste a mi pregunta Ya no puedo Ya 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 Me ha salgado una morrida Es un picante En la garganta Es imposible Estoy llorando ¿Sorilla? Ay, espera cuando vaya al baño ¿En qué momento te hice caso? Ay Bueno amigos Este fue el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado A nosotros No nos gustó en absoluto Qué bueno que ya podemos decir las palabras Y algo que quieras decir Yo sí Que si quieran mucho Y no toman chiles Y que si quieran más Nos vayan a seguir A nuestras redes sociales Y que ya tenemos Un Instagram del canal Así que también vayan a seguir Así es Por aquí Eso los estaremos dejando Y si les gustó el video No se olviden de darle like Comentar Compartir Y por supuesto Suscribirse Recuerden Yo soy Eliseo Yo soy Elisín Y juntos somos Ey Álvarez Nos vemos en el siguiente video Bye Adiós Adiós Adiós